Hoy miércoles 22 de agosto se inició el juicio de fondo contra los implicados en la muerte a balazos del empresario Franco Macorizano, Augusto Vargas Ovalle. Desde tempranas horas, abogados de la defensa y de la parte querellante iniciaron los debates, donde están acusados Joana Costa, Joel Sadiel Rosario Enríquez, Kendi Orlando Vásquez, alias Pepo, Darwin Villanueva y Edison José Flores, alias Chululún. Recordamos que este hecho de sangre ocurrió el 1 de mayo del año 2017 en la calle Roberto, esquina mella de esta ciudad de San Francisco de Macoriz. Al momento del cierre de esta redacción se mantenía la audiencia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.